La verdad que es un orgullo saber que lo querían un montón y que lo valoran no solamente porque era un excelente profesional, sino persona. Que él ponía siempre adelante el bienestar de uno antes que la economía, digamos. No le importaba si no, no le podían pagar, no le importaba. Él los atendía igual, los llevaba a casa, si no era en casa, era en cualquier lado, pero los atendía. Y la verdad que es como un mimo, saber que lo querían tanto. Yo me acuerdo que era chica y me llevaba a mí a los partidos de fútbol, yo estaba ahí yuruleando y él se iba a gritarles a todos qué tenían que hacer, que no, lo mandoneaba como siempre. Y bueno, pero así era él, a él le gustaba, le encantaba el deporte y bueno, trataba de hacer lo mejor que podía, como podía desde afuera y gritándole a todos. Lo más importante que dejó él es saber que nadie es más que nadie, que no importa ni la condición económica, ni la social, ni nada. Nadie es más que nadie, que nadie merecía un trato diferencial ni por ser, ni por tener apellido, ni por tener bienes materiales, ni nada. Él trataba a todos por igual. Y eso es lo que creo que me dejó a mí también como enseñanza. Lo que hemos tenido la suerte de conocerlo, de trabajar con él, era una persona excepcional y tuvo la característica de nunca cambiar en el pasaje de los años. Yo tuve la suerte de conocerlo cuando era casi adolescente, tenía 15, 16 años, 14, cuando vivía en Colonia Varón. Él viajaba allá, no recuerdo bien la fecha y fue un tipo que siempre fue igual, con esa calidez, con esa amistad que te daba todo, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de un amigo, un señor, donde uno lo quiera buscar era un señor para mí. No hacía falta más que caminar, ir al... Bueno, yo no trabajaba en el hospital, pero cuando iba a ver un paciente con él en la clínica o teníamos que entrar en la clínica, uno se da cuenta con el cariño que los pacientes, los amigos los saludaban. Y bueno, hoy que ya no está con nosotros, cuando va un paciente al consultorio y hablamos de él, uno se da cuenta cómo lo recuerda la gente. Bueno, aparte nosotros tenemos, nos juntábamos toda la semana a comer y a punto tal que tenemos un grupo que nos seguimos juntando y siempre lo recordábamos. En cualquier fase que uno lo quisiera analizar, era una persona excepcional. O sea, qué sé yo, como los que no se reproducen.